Con un nuevo video por el canal, esta vez con otro video informativo, otra víctima de maltrato de gatos Los primeros fueron peluchis entertainment y spiderity, y ahora le toca a eduartogamer65 Es un... el primer video del canal salió en 2 de enero de 2019 Y se puede mostrar que el primer video, eduartogamer65 Loquísimo y no deja escapar a su gato, lo deja escapar y después lo agarra y no lo deja escapar Lo agarra y no lo deja escapar Pero si leen la descripción del video, pero dice Suscríbanse en el siguiente video, maten al gato, jajajaja Y luego este niño ganó mucha polémica Ya aquí terminamos Entonces le like al video si te gustó Comparte si piensas en denunciar al niño Y suscríbanse a mi canal para más Nos vemos hasta la próxima